de grandes criminales que se auparon en la ONC y en el Estado Común Europeo y en las transnacionales farmacéuticas que han entrenado al mundo para hacer el negocio más grande que todo el mundo. En tres minutos acabo diciéndole los fundamentos científicos del transgénico. Justamente si usted no le altera a usted, le corta la oreja, usted ya no es el mismo ciudadano, ya es el oreja. Y si así mi familia altero genéticamente a todos los ciudadanos, les convierto en híbridos. Y eso es justamente lo que nos decimos. Y termino diciendo, levátenme la mano a un compañero agrónomo aquí. Pregunte, ¿cuántos alimentos conoce usted en la sierra ecuatoriana? Primitiva ancestral de hace 50 mil años. ¿Cuántos? 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 No, no, no. Nosotros trabajamos 60 alimentos dirigidos en la sierra ecuatoriana. Si en la costa, si en la sierra. ¿Ya? Si en la sierra, si en la masonía. Esto, el consejo científico está dispuesto a ver aquí, pero porque no nos indica que somos antiguos, que somos indios, cuando la verdad es mentira que se han hecho en uno. Cuatro mentiras de uno.